Y como no, eso es que el mundo está hecho de átomos, sí, sí, el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, porque son las historias, las historias no cuentan, que uno escuchan, que uno recrea, que uno multiplica, las historias no es que permite convertir el pasado al presente. Antes de morir quiero volver a creer, volver a enloquecer por alguien y enamorarme, seguramente volveré a caer allí, besaré la tierra negro y volveré a pararme, que cada día sea el primero del resto, el truco es tan estar bromeando que me encuentre molesto, yo voy a jugarme cada dólar por esto, más, 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 más flows, más honesto, quiero viajar y conocer lugares increíbles, hacer del cambio de tus ojos mi combustible, de mis besos inconvertible, que conduzca y luzca en busca de tu brusca boca imposible, yo quiero ser libre y feliz con lo que hago y con la banda tocaré en un bar de blues en Chicago, hoy pido todo trago para toda la orquesta, para que mesa me dijo, para la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una fiesta, una noche como esta, antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una fiesta, una noche como esta, antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir contaré mis secretos Los más ingenuos y los más perversos Que mi intención no fue llegar a esto Mi inquietud de volarme los sesos Y en cada momento vivirlo fuego adentro Sin importar si me quemo o me muero Es la soledad a lo que más le temo Y pasar mis días sin sentir un solo beso Antes de morir necesito una fiesta Un beso, una fiesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta Un beso, una fiesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir quiero dejar de estar triste Y si ya es muy tarde quiero morir de la risa Voy a extraviar mis cosquillas en tu cabeza Y donde vayas tocaré millas hasta que te conquiste Si callas te daré besos, si gritas poca atención Para arrasar y si ya es quitar la atención Yo quiero más millas, más, más inspiración Extraviar mi ego más allá de todo y poder perdón Quiero volver a jugar fútbol, descalzo en el barro Montarme en un taxi, decir, sigas y carro Quiero arroparme contigo y viajar en tren Vivir en tus siembras y dar amén en vez de amén Quiero caerme bien, contar mi buen chiste Y perdonarme por dejarte hacer todo lo que me hiciste Antes de morir quiero vivir sin afán Y ser fan de mi gente antes de ser un rockstar, man Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una fiesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una fiesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir... Vamos a pasear.